Hoy sabremos qué tan rentable es la chuleta de cerdo en crema de leche. El primer paso es freír la chuleta. Debemos lavar la chuleta con limón y el que no tenga limón puede reemplazarlo por vinagre blanco. O si gusta también, puede no lavarla, es muy al gusto. Juegamos, sacamos el jugo de limón con agua. Es importante porque si no puede quedarnos ácida la preparación. Así es. Ahora se sazona con ajo y sale al gusto. Vamos inmediatamente para el jugo. Colocamos a calentar el aceite y enseguida agregamos las chuletas. El aceite es el suficiente para que las chuletas se doren bien. Mientras yo me encargo de las chuletas... Me voy a picar la cebolla blanca. La cebolla la picamos en tiras largas y delgadas. Cuando veamos que la chuleta se dore de ambos lados, la vamos escurriendo, sacando y ahora sí agregamos la cebolla de una al mismo sartén. Esto lo hacemos en el mismo aceite, también agregamos ajo triturado. Ahora esperamos a que la cebolla se sofríe. Ahora agregamos la crema de leche y de una a las chuletas de cero. Colocamos todo muy bien y rectificamos el punto de sal. Colocamos todas las chuletas muy bien y bajamos para servir. Para acompañar vamos a usar puré de hoyama y ensalada de lechuga. Para hacer esta preparación invertimos $30,200 pesos incluyendo materias primas, insumos y mano de obra. Salieron tres platos a un costo de $10,000 pesos aproximadamente cada uno. Pero tenga en cuenta, como siempre le decimos, que estos costos pueden variar de un lugar o negocio a otro. En nuestro caso recomendamos venderlo a un precio de $15,000 pesos cada plato. Pero díganos, ¿realmente cuánto está dispuesto a pagar usted por un menú como este? ¡Gracias!